El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues fue grabado por una reportera de línea directa cuando lo cuestionaba sobre los apoyos que recibirían los afectados por la tormenta tropical Norma. Y así respondió. No robamos y no traicionamos. Por lo tanto, lo que les he dicho es que nos vamos a apoyar. Lo que quiero es que la gente que no nos estaba escuchando en ese momento, pues... Dígaselo usted, pues. Es que se cree en la gran cosa, ¿no? La gran cosa, ¿por qué? Solamente estamos transmitiendo el trabajo. Porque suponen que son la reserva moral de este mundo. Y disculpe que se lo diga, porque no me gusta que anden atrás de un mundo. Estamos transmitiendo. Ay, sí, ¿qué me van a hacer con que estén transmitiendo? Casi nadie los oye. No me gusta tanta persecución de los medios. No me gusta la persecución de los medios, dice quien está haciendo la compañera su trabajo. Cuestionar. Bueno, el gobernador, después de que vio que no había sido lo correcto, se disculpó directamente con el medio. En la mañana, de esos malos datos que trae uno, en el Burrión, tuve un mal comportamiento con Marta Liliana, periodista de línea directa. Y le he llamado para ofrecerle mis disculpas por ese comportamiento. Y además le mandé un mensajito. Pero no quiero que quede en privado, quiero que quede de manifiesto en público. ¡Gracias!